A lo mejor fue todo lo que pudo hacer Boca y lo que fue consiguiendo a través del tiempo. Hurtado, se lleva Mancinelli, el lateral, no está allí, y la de su compañero, capitalizando ese movimiento, ponía el 1 a 0 y esto de Fabra nuevamente. ¿Por qué? Porque hay dos jugadores que leen en el movimiento do bando, se había deshecho de la presencia de Marconi y remató al arco. Me parece que hay un poquito de lucidez. Patronato. No, 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 primero pega en el Bufarini, que estaba con su marca, la defensa salió hacia adelante, con un movimiento defensivo correcto para dejar en fuerza.